22.000 muertes por arma de fuego este año, es la aterradora cifra de la violencia en Venezuela. 57 muertes violentas. 9 muertes violentas se habrían registrado en las últimas 24 horas. Entre las víctimas está un sargento de la Guardia Nacional, un funcionario del 6CPC, un agente de Polivaruta y un escolta de la Defensoría del Pueblo. Más sanguinarios, más organizados y mejores armados. Como muestra este video reciente de un enfrentamiento con delincuentes en el este de Caracas. Él venía bajando de su casa, iba a la misa y le interceptaron ahí, le dieron 16 tiros. De repente un proyectil le impactó al padre por la espalda. El hombre pudo dar unos pasos, colocó al bebé en el piso y se desplomó. Venezuela es el país que más ha hecho contra el hambre en el planeta Tierra. El último reporte de las autoridades reconoce un índice de escasez de más del 21%. Hay productos básicos que no se encuentran en muchos mercados. Esto es la cola para entrar a el primer complicado más grande de aquí de Ciudad de Tierra. Es imposible, la verdad es arrecha. En Venezuela no hay hambre. ¡Le vas a ver, café! En Venezuela no hay hambre. ¿Cuántas horas tiene aquí? 10 horas. Muéstrame el número. Venezuela aumenta el salario mínimo en 10 puntos porcentuales, pero enfrenta una inflación del 32,9%. Este es tu rancho, ¿verdad? Sí, es mi rancho. Está sin techo, sin piso, sin nada. Como profesor, instructor, contratado a nivel 1, es de 3.300 bolívares mensuales. ¿Cuántos años tienes tú? 52. Yo tengo 10 años viviendo aquí. ¿10 años? 10 años. Ok. ¿Aquí dónde cocina? Sí, ahorita estoy cocina de ahí porque no tengo ni gas. Ni gas tiene. La cocina está, bueno, para detallar. Como profesor agregado, a dedicación exclusiva, mi sueldo es de 4.800 bolívares mensuales aproximadamente. Hagan lo que hagan, intenten lo que intenten. No andaremos en la calle porque sabemos que este es el medio mediante el cual podremos hacer valer nuestros derechos y podremos hacer valer la conclusión. Así están las cosas. Así están las cosas. Y nosotros, por supuesto, ante eso, ¿qué proponemos? Cambio, cambio, cambio. Aquí ya ni siquiera es pedirle al gobierno que haga las cosas bien. Aquí ni siquiera ya estamos en ese punto. Aquí la única manera que las cosas cambien en Venezuela es que cambie el gobierno. Aquí la única manera que las cosas cambien en Venezuela es que cambie el gobierno.